Alex Martínez Rossi, te amo con todo mi corazón Te amo, te amo, te amo, te amo hijo Eres mi vida, entera Por fin ha llegado la felicidad La tristeza vía que ya ves se alejó Sentí tanto frío en esa oscuridad Pero la manta de tu amor me cubrió Yo no lo esperaba, tú menos quizás Pero no fue un sueño, fue cierto mi amor Que cuando tus ojos quisieron mirar Le dábamos agua a nuestra sed de amor Y despertamos y mire tus ojos bellos Reflejados con los míos, parecían dos luceros Contemplé tu hermosa cara, rocé tu hermoso cabello Te estreché fuerte mis brazos y te dije yo te quiero Ven a mí no sientas dudas, no temas, soy sincero Si quieres voy a la luna y ahí escribo que te quiero Y te bajo un angelito para que cuide tus días Y te explique despacito que eres tú la vida mía Ven a mi lado, ven Deja a un lado el temor Yo te demostraré que solamente Dios te ama más que yo Hijo, ven a mi lado, ven Deja a un lado el temor Yo te demostraré que solamente Dios te ama más que yo Salomé, Castro, Ijele, Medina, salúdenme a Lana de Dios Se acerca la noche y comienzo a pensar Recuerdo la playa donde te besé Jugábamos a las estrellas contar Y en la arena tu cuerpo yo dibujé Sé bien los motivos que te hacen dudar Hay muchas barreras frente de los dos Pero si Moisés dividió el ancho mar ¿Por qué no podemos amarnos tú y yo? Ven que sin ti la tristeza se aproxima Y me lleva justo a un sitio donde creo no tener vida Y me envuelve con el frío que solo tu manta briga Tú le das felicidad a este pedazo de mi vida De ti estoy enamorado lo grito a los cuatro vientos Ayer subí hasta la luna pero no escribí te quiero Estaba Dios a mi lado y me dijo es lo correcto Yo le dije ok perfecto Y escribí mi amor te amo Ven a mi lado ven Deja a un lado el temor Yo te demostraré que solamente Dios Te ama más que yo mi amor Ven a mi lado ven Deja a un lado el temor Yo te demostraré que solamente Dios Te ama más que yo mi amor Ven a mi lado ven Deja a un lado el temor Yo te demostraré que solamente Dios Oh, 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 oh Te ama más que yo Oh, oh, oh